el futbolista habría estado muy feliz con una misteriosa mujer luego de que javier chicharito hernández terminó su matrimonio con la modelo sarah cohan tras la llegada de su segundo hijo ahora se rumora que el futbolista ya tiene pareja y estaría muy enamorado vaya que el amor está en el aire y al parecer el famoso y reconocido futbolista encontró el amor en otra modelo se rumora que la nueva conquista de chicharito se llama nicole y parece ser que además de haber compartido una serie de sospechosas fotografías en instagram se les vio salir juntos del beverly hills hotel la pareja luce muy cariñosa pues en las postales compartidas se aprecia como juntos les gustan un rico postre la publicación desató infinidad de comentarios mismos que apuntan a que las sospechas son ciertas sin embargo aún falta que el deportista revele si mantiene o no una relación con la joven no 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 no